Muy buenos días, bienvenidos a Por el Ojo de la Saludera, hoy martes que nos toca temas. Soy Julieta Marón, aquí está José Luis Vázquez, yo voy en la consola, Karen Barajas en redes sociales y Miriam Vega en asistencia de producción. Pues viene por tercera ocasión en este tema el doctor Héctor Solorza, ¿no? Hemos hablado de las causas o lo que provoca las enfermedades y había cuatro factores, ¿se acuerda? Enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Están. Llevamos dos, vamos al tres, a ver, enúmérenlos doctor, ya sabe usted. Para recordarles, ¿no? Son cinco factores principales involucrados en las enfermedades crónicas que son el estrés oxidativo, la inflamación, las deficiencias nutricionales, la glicosilación enzimática y la disbiosis. Ya vimos la glicosilación enzimática, cuando hablamos del azúcar, ya vimos el estrés oxidativo. Hoy vamos a ver la inflamación. Muy bien. Muy bien. Bueno, la inflamación en realidad es un mecanismo de defensa. Los tres principales son fiebre, dolor e inflamación. Porque la gente piensa que la inflamación es algo malo. En realidad es un mecanismo de defensa porque es un mecanismo protector. El objetivo principal de la inflamación, pues es lógicamente eliminar al factor causante, si es una bacteria, una toxina o si es un traumatismo, bueno, tratar de reparar el tejido que se dañó. Cuando hablamos de inflamación, hablamos de inflamación en qué parte, o sea, cualquier lado, porque también ya ve la ocasión en que estuvo el doctor de la zona, se me olvida su nombre. Barry Sears. Barry Sears. Barry Sears habla de la inflamación celular. Si es tal, hasta las células se inflaman. No, sí, claro. Lo que pasa es que la inflamación es un proceso, es una alteración vascular porque el objetivo es que lleguen glóbulos blancos para defendernos. Las características de la inflamación son dolor, rubor, tumor, calor y limitación de la función. Esas son las características, pero es muy importante la inflamación. Si no hubiera inflamación, las infecciones se propagarían en forma descontrolada, las heridas nunca se curarían y los órganos lesionados pues nunca se repararían, estarían todo el tiempo como que ni se echando puso y la gente se moriría. Pero siempre se busca erradicarla, finalmente, ¿no? Lo que pasa es que depende, hay una inflamación aguda y una inflamación crónica. Normalmente las inflamaciones agudas cuando son leves, porque también hay inflamaciones graves, como una apendicitis también es una inflamación. Pero supongamos una machucada, una golpeada, normalmente la inflamación dura siete días y se resuelve el problema, pero el objetivo es el mismo, proteger al cuerpo y reparar el tejido. Ese es el objetivo. Algo muy común es el vientre inflamado, que no estoy hablando del embarazo. No, ahí es diferente. O sea, inflamación es un... La panza, dicho de otra forma. Bueno, a la gente le dice equivocadamente inflamación, pero ahí más bien es una distensión. O sea, eso no tiene que ver nada tal vez con la inflamación, depende cuál sea la causa por la que la gente tenga... Porque cuando es grasa eso ya es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, no, 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 no hay que confundir. La inflamación es un proceso que tiene varios fenómenos que acabo de decir, dolor, rubor, calor, tumor y limitación de la función. ¿Los tumores son una inflamación también, entonces? No, lo que pasa es que en medicina la palabra tumor significa que se hace una bola, una masa. Entonces, si yo me golpeo, pues se me hace una bola ahí porque se me salió la sangre, es una hematoma. Eso es el tumor, pues esa masa. No significa ni que sea maligno ni nada por el estilo. Pero si yo tengo, por ejemplo, distendido el abdomen, a lo mejor no tiene nada que ver con una inflamación, a menos que sea, pues, una colitis, pero ahí ya sea específica. Entonces, decía, la inflamación es un mecanismo de defensa y el proceso normal de la inflamación cuando no es grave, por ejemplo, una machucada, una golpeada, si no tiene una fractura, bueno, normalmente puede durar en promedio siete días. Entonces, la última parte de la inflamación, pues, lógicamente es la curación, o sea, la reparación del daño. Muy bien. Pero muchas veces queremos inhibir la inflamación. Por eso hay, como quien dice, tres opciones cuando hay inflamación. Una es que Dios diga, ok, me va a choquear, por ejemplo, el dedo. Yo puedo aguantarme y decir, bueno, yo voy a ser muy fuerte y me voy a aguantar. Y en promedio, en una semana, lo más probable es que se me vaya a curar. ¿Por qué? Bueno, porque no fue algo grave que no me fractura el hueso ni nada parecido. Entonces, en una semana sin hacer nada ni tomar nada, lo más probable es que se resuelva. Otra opción es que yo diga, puedo tomar un medicamento, un antiinflamatorio, y ese antiinflamatorio, claro, me va a ayudar también porque va a inhibir a ciertas enzimas que tienen que ver con la inflamación. Pero en algunas ocasiones las personas abusan de esos antiinflamatorios y entonces se inhibe la inflamación a tal grado que se puede convertir entonces, sí, en una inflamación crónica. Y las inflamaciones crónicas pueden producir a su vez otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, como lupus y muchas otras enfermedades son autoinmunes. Y otra opción que tenemos es utilizar sustancias que ayudan a la inflamación. ¿Qué sustancias ayudan a la inflamación? Eso es muy interesante. Son principalmente las enzimas. Hay muchas, pero bueno, las enzimas. Las enzimas son sustancias que, en palabras sencillas, son catalizadores. Se conocen aproximadamente 3.700 enzimas y estas enzimas se usan en cualquier proceso bioquímico de nuestro cuerpo. Si no hay enzimas, no hay vida porque se necesita para hacer esas reacciones bioquímicas, por ejemplo, para la digestión, para la coagulación de la sangre y, en este caso, para la inflamación. Entonces, decía, normalmente duraría 7 días de inflamación. Si me tomo el antiinflamatorio, claro, puedo mejorar sintomáticamente, pero también si abuso, en lugar de mejorar, puedo desencadenar una enfermedad autoinmune. Y la otra opción que tengo son utilizar las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Actúan como, en realidad, como un proinflamatorio. Es decir, van a ayudar al proceso de la inflamación. Y en estudios que hemos hecho, yo hice muchos aquí en el programa de estudios de medicinas alternativas, y logramos que la inflamación terminara en la mitad del tiempo que normalmente termina. En lugar de que terminara en 7 días, eran 3.5 días. O sea, ¿inflamas para desinflamar? No, no es que inflame, sino que acelero. Porque la última parte de la inflamación es la curación. Ahora, ¿habla de lo externo e interno, ambos? Sí, claro, la inflamación está en todo el cuerpo. Pues una respuesta que tiene que ver con muchos mediadores, químicos y vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, una inflamación externa, pues uno la detecta de inmediato, pero interna a veces no se da cuenta, o me equivoco. Bueno, depende a qué inflamación se refiera. Por ejemplo, a una apendicitis, a lo mejor la gente no siente nada hasta que ya está tan inflamada. ¿Toda inflamación, perdón, provoca dolor? Casi siempre, sí. Sí, todas las palabras que denoten inflamación terminan con itis. O sea, sinusitis, gastritis, colitis, todo itis quiere decir inflamación. Y lo que termina en osis significa degeneración, artrosis. Por eso, artritis es inflamación. Si pasa el tiempo y la inflamación no se resuelve, ¿qué pasa? Entonces, en vez de estar inflamado, se empieza a degenerar y se convierte en artrosis en lugar de artritis. Es como el hígado, primero se inflama y se produce una hepatitis, pero si sigue mucho tiempo enfermo, se convierte, bueno, se podría decir hepatosis, pero no se llama así, se llama cirrosis, que es un tejido fibroso. Así que... ¿En ese caso es al hígado? En ese caso es al hígado que se hace fibroso por la cirrosis. Ok. Y la artrosis, pues también se empiezan a degenerar las articulaciones. Primero se inflama, porque digo, es un mecanismo de defensa, pero si ese mecanismo persiste, entonces ya se convierte en algo dañino, ya no va a ser protector. Ok. Así que es muy interesante. Entonces, bueno, hay muchísimas enzimas, ¿eh? Hay más de 3.700 enzimas. En nuestro cuerpo, las enzimas actúan por lo que se llaman cascadas. Es decir, por ejemplo, la coagulación, ya ven que hay 14 factores de la coagulación. Ah, bueno, también así en la inflamación hay diferentes factores. Algunos investigadores dicen que el cuerpo hace eso por dos razones. Es una por seguridad y otra para ahorrar energía, porque al producir esa cascada es como el efecto dominó. Uno empuja la primera ficha y todas las fichas de dominó caen. La diferencia entre las fichas de dominó y las enzimas del cuerpo es que en el cuerpo las enzimas no se pueden sustituir. O sea, yo en las fichas de dominó, pues yo puedo cambiar una ficha donde sea que esté a la distancia adecuada y puedo producir el efecto dominó, pero en las enzimas no. No, es decir, por ejemplo, alguien que tenga un problema de coagulación, que tenga hemofilia, si le falta el factor 8 o el factor 9, yo no puedo decir, ah, bueno, voy a usar el 10 en vez del 9. Pues no se puede, tiene que ser a fuerzas el 8 o el 9 el que le haga falta. Esa es la gran diferencia. Entonces, es para ahorrar energía, porque el esfuerzo es mucho más pequeño cuando hay muchos pasos para producir ese efecto que queremos. Y segundo, por seguridad, porque si la sangre se coagulara, por ejemplo, nada más en un solo paso, sería muy peligroso porque se nos daría un coágulo muy fácilmente. O al contrario, si la sangre se licuara, entonces sangraríamos también muy fácilmente. O igual, cuando el cuerpo se defiende, se producirían enfermedades autoinmunes muy fáciles o de plano el cuerpo no se defendería. Por eso tiene que ser así en forma de cascadas enzimáticas. ¿Qué me dice, por ejemplo, de la vasculitis? Es una enfermedad también autoinmune. O sea, todas las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque el cuerpo empieza a producir autoanticuerpos. Entonces, generalmente en la medicina se buscan fármacos que inhiban a esa expresión más fuerte del sistema inmunológico para que el cuerpo ya no se ataque a sí mismo. ¿Estas enfermedades autoinmunes se pueden prevenir? Sí, claro, porque una de las, acabo de decir ahorita, la causa principal es la inflamación. Si yo quiero prevenir una enfermedad autoinmune, lo primero que tengo que hacer es tratar de no sufrir de inflamación crónica, lógicamente. Eso es muy importante. ¿A qué le llama crónico? Ya sabemos, pero mejor vale aclarar. Bueno, eso tiene que ver más bien con la cronología. Le llamamos una enfermedad aguda cuando dura pocos minutos u horas o días, generalmente hasta siete días en promedio. Le llamamos una enfermedad subaguda cuando dura más de siete días y menos de veintiún días. Y generalmente cuando dura más de veintiún días, ya se le conoce como una enfermedad crónica. Ok. ¿Y qué implica una enfermedad crónica? ¿Es que no se quita? ¿Que ya queda de por vida casi casi? ¿Algo así? Bueno, depende. ¿Permanente? Depende. Hay enfermedades crónicas que a veces sí podemos ayudar y hay otras que no. Pero crónica nada más se refiere al tiempo. ¿Tienen mucho tiempo? Bueno, es crónica. Eso no significa que ya sea curable o incurable. Simplemente significa que ha durado mucho tiempo. Muy bien. Entonces, las enzimas, les decía, aquí la diferencia en las enzimas es que las enzimas nos van a ayudar en todas las enfermedades que hay inflamación. Y ya dijimos, todo lo que termina en itis tiene inflamación. Y bueno, hoy voy a hablar de una enzima en particular, aunque repito, hay más de tres mil setecientas enzimas. Hay una enzima muy importante que se saca de la piña. En realidad, la piña se ha utilizado desde hace muchos, muchos años para el tratamiento de las enfermedades. Pero en el año de mil, déjeme ver la fecha exacta para no equivocarme, en el año de mil ochocientos setenta y seis ya se aisló a la enzima que contiene la piña que se llama bromelina. En realidad, la bromelina no es una sola enzima, es una cantidad de enzimas que la forman completa y muy potentes. En mil novecientos cincuenta y siete ya un médico Heinecke, me parece que de la Universidad de Hawái, ya empezó a utilizar esta enzima ya como con efectos terapéuticos, es decir, dirigida para tratar las enfermedades. ¿Solo la piña la tiene? ¿Es enzima? Sí, la bromelina sí. Pero bueno, o sea, hay enzimas que vienen de las plantas, por ejemplo, la papaya, pues contiene la papaina que es muy famosa, o también hay enzimas que vienen de los animales, como la tripsina y la quimiotripsina. Pero ahorita estoy hablando, pues, de la bromelina, no significa que la papaina no sirva. Pero esta bromelina es como fundamental, ¿no?, en relación a las otras. Sí, claro, son muy importantes. Ok. Entonces, esta bromelina tiene muchísimos efectos. Por ejemplo, inhibe la agregación plaquetaria. ¿Qué significa eso? Bueno, las plaquetas, cuando se van juntando, forman un coágulo, y eso hace que, lógicamente, si se produce cuando no es adecuado, nos puede dar una embolia, una trombosis, una flevitis, un problema que puede ser leve o grave. Depende de dónde se encuentre y el tamaño del coágulo, ¿no? Entonces, tiene un efecto inhibidor de la agregación plaquetaria. ¿Qué significa eso? Que previene exactamente embolias, trombos anormales. Sí, un efecto. Otro efecto es que ayuda a la absorción de otros medicamentos. En un estudio que se hizo, se combinó la bromelina con otros fármacos, con 10 diferentes fármacos, y se vio que hubo un efecto sinérgico, es decir, que mejoró el efecto de los fármacos, sobre todo antibióticos. Entonces, fue donde se hizo el estudio, principalmente de la amoxicilina, tetraciclina y eritromicina. Así que, es otro efecto. Otro efecto que tiene también, muy interesante, y salió publicado en la revista de gastroenterología. Hay una causa principal de la diarrea del viajero, que es el Vivium cholera y el Escherichia coli. Son dos bacterias que pueden causar diarrea. Y se ha buscado una especie de vacuna, pero no es fácil una especie de vacuna. Bueno, pues en la revista de gastroenterología, en 1997, salió un estudio, en donde se demostró científicamente que si uno se toma la bromelina antes de ir de viaje, va a tener la ventaja de prevenir esta diarrea del viajero. O sea, comer piña. Comer piña. ¿Es piña tal cual o puede ser en jugo? No, jugo no lo recomendamos porque ya está separado de la fibra. Sí, sí, sí. Ahí ya es distinto. Ya no es natural, ¿eh? No, no digo comprado, sino hecho con tu propio extractor, pero es lo mismo. Es lo mismo, porque ya no es natural. O sea, ahí tiene que haber una relación entre la cantidad de azúcar y la cantidad de fibra, ¿sí? Bueno, lo ideal para que tenga este efecto preventivo es que sea ya en forma estandarizada, es decir, una cantidad, cierta cantidad de la bromelina, pues, por decir algo, 250 miligramos, para que tenga ese efecto. Porque cuando uno compra una piña, no todas las piñas van a contener la misma cantidad de la bromelina, ¿sí? Entonces sería la bromelina, más o menos serían 250 miligramos, tres veces al día en promedio. Y en ese estudio se demostró que sí, que las personas pueden prevenir la diarrea del viajero, porque esta sustancia, o sea, la bromelina lo que hace es cambiar los receptores del intestino delgado, para que las bacterias patógenas no se puedan adherir a la pared intestinal y entonces ya no puedan producir diarrea. Así que, ya saben, eso es como una manera de prevenir la diarrea del viajero. Ok, aquí nos quedamos, vamos al corte de la media y volvemos con ustedes. Estamos platicando con el doctor Héctor Solórzano de una de las cinco causas, hablamos, que pueden producir y provocar enfermedades. Entonces, hoy estamos con el tema de la inflamación. 31, 34, 22, 22, extensiones, 12, 801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33, 17, 86, 7166 y redes sociales. Regresamos. Muy bien, platicando con el doctor Héctor Solórzano, quedamos que a comer piña. Pero me decía que más que piña, era como el estrato, cuando dice que va uno a viajar y demás, como para prevenir, ¿no? Sí, sí, es como cuando uno habla de qué será bueno, pues no sé, de alguna planta medicinal. Se necesita cierta dosis del principio activo que contiene la planta, en este caso de la bromelina, pues. Entonces, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas piñas se tiene que comer a alguien para la dosis de bromelina necesaria? No, pues no, sinceramente no sé la cantidad exacta, pero me imagino que 250 miligramos sería tal vez medio kilo de piña. O sea, que está difícil. O sea, cuando uno quiere fines terapéuticos, lo mejor es tomar ya el conjunto nutricional. ¿Y la venden como bromelina tal cual? Sí, bromelina, sí, sí, así de fácil. Sí, yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina y estaba haciendo mi servicio social, que estaba en la Cruz Roja, a todo el dolor estaba bromelina. Me acuerdo que costaba como tres pesos, porque lógicamente el 90% de los que uno recoge en la Cruz Roja, pues, son traumatizados. Entonces, hay que darle un antiinflamatorio. Llama a Javier González y pregunta cómo puede evitar la deshidrosis, porque dice que hay ocasiones que duran muchos meses con la enfermedad. Deshidrosis, o sea, más bien se refiere a problemas de sudoración, yo creo, ¿verdad? Puede ser. Hay que ver eso. Probablemente tiene que ver más bien con cosas de estrés. Eso puede ser una causa, que se estimula y hace el sistema simpático, parasimpático. Si quiere mejor que nos llame, que nos mande un correo mejor, ¿no? Sí, porque además, hablando de las causas, está hablando concretamente de, muy médicamente, pero las causas pueden ser, y ya lo hemos hablado, emocionales y mentales también. Sí, pues no se puede separar la mente del cuerpo, eso es muy importante, es inseparable. Por eso ahora se llama neuropsicoendocrinoinología. Estamos pegados. Jorge Dava los dice, yo tengo una teoría acerca de las inflamaciones. Una solución muy eficaz es que lo saben. Va a deber, pero lo tengo comprobado porque lo he vivido. Va a doler, dice, pero lo tengo comprobado porque lo he vivido. ¿Pero qué nos dijo? No nos dijo nada. No, no, así dice, yo tengo una teoría acerca de las inflamaciones. Entonces, una solución muy eficaz es que lo saben las inflamaciones. A ver, ahorita si nos dice Miriam exactamente, o Jorge Dava los vuelve a llamar y puede explicar bien su pregunta. Sí, pues más bien nos quiere compartir, yo creo, su teoría, porque dice que tiene una teoría. Sí, compartir más que pregunta. Que nos diga a qué se refiere. Sí, ok. Muy bien. Entonces, voy a explicar algunos efectos que tiene la bromelina. Ya dijimos inhibidor de la agregación plaquetaria. Ya dijimos también previene las diarrea del viajero. Otro efecto que tiene es que es un potente antiinflamatorio, pero con la aclaración que dije al principio. A diferencia de los antiinflamatorios convencionales, no inhibe al proceso de la inflamación, sino que lo acelera. O sea, los convencionales podrían ser, por ejemplo, el diclofenaco, el flanax, que tiene el flanax, el ibuprofeno. Exacto, todos esos son medicamentos o fármacos que inhiben generalmente a dos enzimas, a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2. ¿Y eso es bueno o malo? No, pues depende cómo lo vean. Ya dijimos de la otra vez que depende a quién le pregunte. Entonces depende. O sea, se pone que es bueno ese tipo de medicamentos, pero lo que yo digo es el uso continuo. Hay gentes que toman durante mucho tiempo el diclofenaco. Entonces, claro que en ese caso sí les puede hacer mal, ¿no? No hay que tomarlo en forma indefinida. Hay que seguir las instrucciones de su médico. Sí, muy bien. Pero esa es la diferencia, que aquí la bromelina lo que hace es acelerar la inflamación, no la inhibe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en un estudio que se hizo, se compararon varias sustancias con los efectos antiinflamatorios y se vio que el extracto de piña tenía la capacidad inflamatoria, pero con esta diferencia, que lo que hace la bromelina es regular la inflamación. O sea, se llama efecto inmunomodulador. Eso es muy diferente de inhibir la inflamación. Esto de la bromelina y esto que habla del acelere de la inflamación, ¿tiene un poco que ver con los principios de la miopatía? ¿De curar con lo similar y no con lo opuesto, como hace la alopatía? No, lo que pasa es que la miopatía es una ciencia en la que se utilizan diluciones infinitesimales. Es decir, a partir de la doceada centesimal, ya ese medicamento ya no tiene nada del medicamento original. O sea, ya no más que es puro alcohol. Por eso muchos no creen. Dicen, no, pues ¿cómo? Yo no tiene nada. Porque ahí lo que actúa es la información del, en este caso, del medicamento hepático. No es un efecto como en la farmacología. En la farmacología es un efecto en los receptores. Ahí sí, ahí hay un lugar donde actúa el fármaco. Cuando no hay un lugar donde actúa el fármaco, no hay efecto. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en las células más bien, receptores hasta para la marihuana. Si no, no podría haber un efecto de la marihuana o de cualquier fármaco, pues. En cambio, en la miopatía no hay receptores. Ok. Así que no, no tiene nada que ver con la miopatía. Ok. Muy bien. También, en estudios que se han hecho, se ha visto que puede acortar el trabajo de parto. O sea, mejora cuando las mujeres van a parir. También se ha visto que, en estudios que se han hecho, por ejemplo, se hicieron estudios con mujeres que le hicieron episiotomía. Ya ven cuando no sale el bebé. También en cirugía de la boca, por ejemplo, hay una extracción de los dientes. También ahí se vio que la curación duraba hasta el 50% menos tiempo de lo que normalmente duraría si no se le daba, o sea, en un estudio comparativo, si no se les daba la bromelina. Y bueno, son estudios que se han salido publicados en revistas, sobre todo alemanas, de medicina interna. También en tromboflevitis, uno de los principales efectos de las enzimas, sobre todo de la bromelina, es un efecto antitrombótico, fibrinolítico, antiinflamatorio, y por eso en tromboflevitis sí, desbarata a los trombos. Sí. También ya dijimos, potencializa a los antibióticos, especialmente terraciclina. Otra cosa que hace es que diluye las flemas. La bromelina. Ajá, o sea, es un mucolítico natural, las líquidas y es más fácil expulsarlas. Entonces se puede utilizar mucho en bronquitis. ¿Uno puede llegar a cualquier farmacia y pedir bromelina? Sí, claro. Ok. Es un enzima. Tal cual. Y lógicamente, como es una enzima también digestiva, pues se puede utilizar en cualquier enfermedad que haya alteraciones digestivas, por ejemplo, en colitis ulcerativa, ya dijimos en diarreas y en otras enfermedades que tengan que ver con la mala digestión. Muy bien. Es que aquí vuelve a llamar Davalos, Jorge Davalos, y dice que esa teoría acerca de las inflamaciones y la solución eficaz es que lo saben a uno, las inflamaciones. Sí, así lo había entendido. Va a doler, pero tengo comprobado que funciona. Me lo he hecho a mí mismo. O sea, significa esperarse, ¿o a qué se refiere? Que las inflamaciones lo saben a uno. No, no entiendo. Ah, bueno, a ver si ahora nos explica un poquito y vamos con otras llamadas. O a ver si me dice algo, Miriam, ¿sí? Ah, lo saben. Lo saben a uno. Ah, lo saben, no lo saben. Lo saben. Bueno, es que depende de qué inflamación, ¿eh? O sea, hay de inflamación a inflamación, ¿no? A qué se refiere, a qué tipo de inflamación, ¿verdad? Porque no es igual tener un esguince que tener otro tipo de inflamaciones más graves, ¿no? Hay que nos diga exactamente a cuál. Sí, porque es que cada caso es distinto. Se puede inflamar absolutamente cualquier órgano, ¿no? Y, pues, varía, ¿no? Por ejemplo, el hielo, ¿no? Ah, también. Para cuando es externa. Pues es súper eficaz. María de Jesús dice, Buenas tardes. El otro día tenía un dolor del lado izquierdo y había consumido durante el día solo tres pepinos chicos y un puño de cacahuates. Me sentía muy mal porque traía muchos retortijones y tenía muchos gases. Y solo consumí poco carbonato, una pizca con agua y me bajó el dolor duro un buen rato. ¿A qué se deben estos dolores, pregunta? Bueno, un retortijón es simplemente un espasmo del intestino, ¿eh? Pero ahí más bien yo creo que le cayó pesado todo eso y le produjo ese problema que tuvo del intestino, del estómago más bien. Lo que hace el bicarbonato, pues, es mejorar la digestión porque cambia el pH. Eso es. Pues es un remedio que se ha utilizado desde hace muchos años. Andrés Solórzano dice, Qué buen dato para evitar la diarrea del viajero. Ah, muy bien. Eso sí. Tomasa Hernández dice, Soy una señora de 61 y tenía brucelosis. Tome mucho antibiótico. Antibiótico. Actualmente me dio también inflamación en la garganta, oídos y nariz, por lo cual volví a tomar antibióticos. Me gustaría saber qué recomendaría el doctor para desintoxicar mi cuerpo de tanta medicina. Pues sí. Más bien yo le recomiendo que cuando tenga una infección, hay que hacer el intento primero. Si no es una infección grave, claro, si es grave, pues tiene que tomar antibióticos. Pero muchas veces hay ciertos nutrientes que nos ayudan a mejorar. Por ejemplo, ah, pues la propia bromelina. Se ha visto que la bromelina aumenta la expresión de un gen que se llama gen supresor P53. Y eso hace que suban las defensas y otras enzimas también que ayudan como la peroxidad y otras sustancias. Si están inflamados los nervios o los músculos, ¿también funciona la bromelina? Sí, claro, cualquier inflamación, no importa la que sea. Entonces, bueno, yo lo primero que le recomendaría a esta señora es tomar lactobacillus acidophilus vivos. Ya en el siguiente programa, si Dios quiere, vamos a hablar del otro factor, que es la disbiosis. Cuando se alteran los microbios en nuestro cuerpo, lógicamente también se producen enfermedades. Así que aquí lo primero que hay que hacer es reparar el desequilibrio que causaron los antibióticos, tomando, repito, lactobacillus acidophilus vivos. ¿Eso es donde se encuentra? En cualquier farmacia también, claro. Traten de que sean naturales para que estén vivos, porque hay unos que ya están muertos, que ya nomás son cadáveres. Hay que fijarnos en la etiqueta. ¿Y los probióticos? Esos son los probióticos. Son los mismos. Ah, ok. O sea, lo que pasa es que no todos los probióticos son lactobacillus acidophilus vivos, pero sí, todos los acidophilus vivos sí son probióticos. Eso es parte de lo de hoy, en lo que es la prevención y fortalecimiento de los órganos internos, sobre todo los intestinos. Lo que pasa es que ahora ya la medicina convencional ya puso mucha tensión en estos microbios. Pues ya voy a adelantar el programa, pero no importa. Adelante, adelante. Adelante. Hay tantos microbios buenos en nuestro cuerpo que ya ahora la medicina le llama microbioma. Nuestro cuerpo más o menos tiene, nuestro genoma más o menos son 25 mil genes. En cambio, las bacterias nos aportan 8 millones de genes. Es decir, 360 veces más genes tenemos de los microbios que nosotros. Y tenemos 20 veces más células de microbios, o sea, de probióticos, que de nuestro cuerpo. O sea, somos más microbios que el cuerpo. Imagínese. Entonces, le recomiendo que tome esos probióticos. Le recomiendo que tome la bromelina porque le desinflama y le sube las defensas. Y bueno, y la siguiente vez, si es una infección leve, puede usar algo natural que no sea tan agresivo. Por ejemplo, no sé, astragalus. Hay muchas plantas medicinales que tienen efectos antibióticos. Pero también preguntaba Tomasa, ya que toma tanta medicina, ¿cómo se desintoxica? Por ejemplo, el cardomariano. Ah, sí, es el cardo lechoso, el cardomariano, es una planta medicinal. Bueno, eso más bien tiene que ver con el hígado. Lo que hace es mejorar el metabolismo. Limpiar el hígado. Eso es lo que hace mejorar el metabolismo hepático. ¿Y la desintoxicación? No, pues ese. Los lactobacilos también hay una de desintoxicar. Así que sería ese. Hay una sustancia también que se usa mucho para eso, que es el metilsulfonilmetano. También ayuda a eso. ¿Metilsulfonilmetano? ¿Dónde se consigue? También, cualquier, tiene un natural. Esos eran algunos de los nutrientes. Lo que pasa es que necesitamos más datos. Pero así, con lo que dijo ella de la infección, la salmonellosis, eso son lo que yo usaría principalmente. Sí, bueno, esa es. Ahora, ¿qué tanto también ya yendo a un extremo el lavado de colon? ¿Qué tan recomendable? Bueno, sí, hay que ser cuidadosos, ¿eh? Porque no está indicado en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la persona ya es mayor de edad, si tuvo una cirugía de colon, si tiene cáncer de colon, si tiene hemorroides, hay ciertas. Eso no es recomendable. Yo conozco una persona que me comentó que se la hizo y decía que salieran todas las cápsulas que se había tomado en su vida. Ya ve que las cápsulas como que no se desintegran. Las, 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 este, cualquiera que se tome natural, no tan natural, son como un plástico, ¿no? No, no, si fuera plástico se moría la gente. No plástico, ¿qué es? ¿Qué materiales? Es grenetina. Es grenetina. Es grenetina. Es genetina. ¿Y por qué no se desintegra y por qué salió tanta cápsula? No, bueno, ahí más bien es un problema de la persona que tiene mala digestión. Ah, ok. O sea, que no puede digerir las comodidades. O sea, sí se expulsan, digamos, ¿no? Sí, claro, se tienen que desbaratar rápidamente. O sea, en pocos minutos, después de que uno las ingiere, si son cápsulas de buena calidad, le digo, son de gelatina y rápidamente se desbaratan. Pero no todas son de gelatina. Deberían de ser de gelatina, sí, claro, porque tiene que ser algo natural. ¿Cómo van a ser de plástico? ¿El plástico es un derivado del petróleo? Sí, 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 es cierto, pues, pero parece el plástico. Pues yo, yo la verdad, ignoraba de qué estaban hechas las cápsulas. Buen punto, buen punto. Ah, sí, no, pues son hechas de grenetina. Y la grenetina la sacan de las, ¿cómo se llama? De las... Y la grenetina, pues, sí es recomendable para el organismo. Sí, eso es colágeno. Exacto. Que sacan de la pezuña de los puercos y de los caballos. Ok. Prosigamos con las enzimas y la inflamación. Muy bien. Entonces, decíamos, en problemas digestivos, también se ha visto que la bromelina disminuye la severidad de la angina de pecho, lógicamente al mejorar la circulación, porque digo que se quita la adhesividad o la agregación plaquetaria. También en casos de alergia y de asma, al degradar mejor los alimentos, es más difícil que las personas sufran de alergias, así que también es muy bueno para eso. Inclusive ayuda... Lo más importante es que ayuda a la fibrinolisis. En un estudio que se hizo en Alemania, se vio que las células cancerosas tienen una capa de fibrina que es anormalmente más gruesa. Algunos investigadores dicen que hasta 15 veces más gruesa. Y eso hace que las células malignas tengan dos características. Una, que sean menos fácil reconocibles porque no están los receptores expuestos. Y segundo, aumenta la adhesividad de las células malignas. Eso hace que se puedan adherir conforme se va moviendo a través de la sangre y entonces puedan dar una metástasis. Entonces, hay estudios que se han hecho en que han demostrado que las enzimas disminuyen el riesgo de metástasis, me parece que hasta un 92%. ¿Por qué? Porque lo que hace, en este caso la enzima, es desbaratar la capa de fibrina. Y al quitar la capa de fibrina, ¿qué va a pasar? Pues quedan expuestos los receptores de la célula y eso hace que sean más fácilmente reconocibles por las células de nuestro cuerpo. Y en segundo, al quitar la fibrina, se hacen menos adhesivas y eso hace que disminuya el riesgo de esa metástasis. Hay quienes dicen que los tumores, que hablaba que también los tumores son parte de inflamación, que por lo general, sean malignos o benignos, se extraen, hay cirugías y demás, se pueden desbaratar, ¿cierto? O depende de qué. A ver, pero no entendí la pregunta. Sí. Cuando hay un tumor en el organismo, por lo general hay una cirugía para extraer ese tumor. Y revisar si es maligno o benigno, las biopsias, etc. Pero también hay quien dice, algunos médicos, que se pueden desbaratar esos tumores, inclusive con homeopatía o con acupuntura, ¿qué tan cierto es? Bueno, depende de qué tipo de tumor, depende de qué avanza el tumor y muchas cosas más. Sí, claro. Una cosa que no se puede hacer, más que con la biopsia, es el diagnóstico. Es decir, no puedo yo científicamente decirle, ¿usted tiene un tumor maligno? Claro, uno sospecha, por ejemplo, si una paciente que tenga cáncer de mama por las características de que se está adherido, que tiene la retroceso, que se jale el pezón hacia adentro, etc. Eso me hace sospechar, pero tampoco es 100%. Siempre tiene que ser analizado por un patólogo. Exacto. No hay una forma de diagnosticar más que esa. Preguntan dónde contactarlo, por una parte. Y también su Cell Blender, dice, no alcancé a escuchar los beneficios de una sustancia que mencionaban que ayudaba a la desinflamación, cicatrización que estudiaban los alemanes, etc. ¿Me podrían pasar el dato? Sí, claro. Estamos hablando de la bromelina, desde el principio, la bromelina. Que es una enzima. Que es una enzima que está hecha en realidad de varias enzimas al mismo tiempo. ¿Es como en racimo o de qué forma está? Sí, sí, se junta. Es así como acaba de decir, el cardiomariano se caracteriza porque tiene silimarina, pero en realidad la silimarina es un montón de sustancias, no es una sola. Claro. Así que así más o menos. Y el cardiomariano, bueno, viene en varias presentaciones. Puede ser cápsula, puede ser la planta y hacerse un té, ¿no? Por ejemplo. Pero no conviene en té porque los principios activos son muy lábiles al calor. Como el árnica, ¿no? Que también dicen que no conviene en té porque es tóxica. Exacto. No, pero este no es que sea tóxico, sino que si usted lo calienta, se degradan los principios activos y ya no funciona. Se degradaron. Punto. Ahora bien, el efecto que a mí me parece más interesante de esto de las enzimas es en enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque ya dijimos, enfermedades autoinmunes, el cuerpo se ataca a sí mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en una enfermedad autoinmune? Hay una inflamación crónica que se va a producir una cosa que se llaman inmunocomplejos circulantes. Esos inmunocomplejos se hacen tan grandes. O sea, un inmunocomplejo, para los que no saben, es cuando se junta, como quien dice, el glóbulo blanco con la sustancia dañina. Y entonces se juntan y se va formando ese complejo inmunológico. Y entonces, cuando son tan grandes, se atoran en algún vaso sanguíneo y entonces se atoran y se extravasan. Es decir, se salen del vaso sanguíneo y pasan a un tejido. Dependiendo del tejido donde pasen, puede ser la enfermedad. Por ejemplo, si salen a una articulación, pueden producir artritis. Si salen a un riñón, pues pueden producir glomerulonefritis. Si salen a otra parte, dependiendo del blanco, ¿no? Por ejemplo, en los nervios se puede producir esclerosis múltiple. En los músculos puede producir polimiocitis. En los folículos pilosos puede producir alopezariata. En el vitíligo puede producir, digo, sí, los melanocitos son los que se dañan. Muy bien. Entonces, en palabras sencillas, lo que hacen las enzimas son dos cosas. Primero, regresar a los inmunocomplejos que ya están adheridos al tejido, a la circulación. Y ya cuando están en la circulación, lo que hace es degradar, hacerlos más pequeños, separarlos, para que entonces los macrófagos puedan deshacer y eliminar a esos inmunocomplejos circulantes, pero que ya son más pequeños. Entonces, es muy importante, pues, porque vamos a ayudar a la causa de la enfermedad. No solamente vamos a reprimir el síntoma. ¿Qué otra, o bueno, igual le vamos a dedicar a otro programa, pero, ¿qué otra enzima ayuda igual que la bromelina o solo a la bromelina? Bueno, una de las cosas que se hacen es combinarlas. Hay unas combinaciones de enzimas que contienen inclusive 37 enzimas y esa es una sustancia muy famosa y muy potente que se usa en casi cualquier enfermedad, inclusive en enfermedades, ¿cómo se dice?, en daños deportistas. Por ejemplo, en un estudio que se hizo, a los deportistas se les dio las enzimas después de que jugaron fútbol, por ejemplo, y se golpearon y le dieron patadas en las rodillas y no sé qué, y se vio que el tiempo de curación fue la mitad de lo normal, lo que yo decía hace rato, ¿no? En vez de que fueran 7 días, duraron 3.5 días. Entonces, se ocurrió pensar, a ver, bueno, ¿por qué no se las damos antes de que vayan al partido? Si ya sabemos que los van a golpear, pues una vez se los damos antes, ¿no? Y entonces eso se hizo. Antes de que fueran al partido se les dieron las enzimas y se vio que duraron la cuarta parte del tiempo en la curación en lugar de la mitad, cuando se dan antes de la lesión. Y, ¿qué me habla de la, qué me dice de la inflamación externa y alguna solución tópica? No, bueno, no importa dónde esté, o sea, la inflamación es igual, no importa si está en el dedo, si está en la... O sea, por dentro, se cura por dentro. O sea, la inflamación está causada por una respuesta vascular, es cuando uno se golpea o algo le pasa, el cuerpo reacciona y por eso manda glóbulos rojos, por eso hay calor, porque llega más sangre, digo, glóbulos blancos, perdón, me equivoqué, para defendernos y por eso se producen los síntomas que ya dije, rubor, dolor, calor, tumor y limitación de la función. O sea, no es que sea... es una respuesta generalizada, pero que el cuerpo controla muy bien. Ok. Sí, es un mecanismo de defensa. Muy bien. Y, bueno, ¿qué nos falta antes de irnos o cerramos ya esta parte de la inflamación, que fue el día de hoy, de las causas que provocan las enfermedades y la solución a través de la bromelina? Y, pues, me decía que había, por ejemplo, estaba la papaina, por ejemplo. También la papaina. Bueno, no solamente hay enzimas, yo nomás quiero dejar claro que también hay plantas medicinales que también tienen efectos antiinflamatorios, pero aquí la diferencia está en que en realidad una planta medicinal es como si fuera un fármaco. La miopatía, por ejemplo, usa mucho la árnica, ¿no?, para la desinflamación, ¿sí o no? Sí, sí, claro, pero ahí es diferente, ahí está diluida infinitesimalmente. Esa es la gran diferencia, o sea, la miopatía, ya no hay moléculas del fármaco, ya no hay moléculas del medicamento. Esa es la gran diferencia. Si yo me tomo árnica a la 30 centesimal, no tiene árnica. ¿No? ¿No? No, 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 ya no. ¿Y entonces a la mil o qué? No, no, o sea, entre más diluido es más potente, esa es la paradoja de la miopatía. Si yo me tomo un medicamento de, o sea, generalmente se utilizan las bajas potencias para enfermedades físicas, a la sexta, a la 30, y altas potencias para enfermedades mentales. ¿Entonces es la árnica a la 10 o qué? No, 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 se puede utilizar ya sea en pomadas o se puede utilizar a la sexta o a la 30, según el caso, generalmente es a la 30, ¿eh?, porque así no hay peligro. Y en cambio a la sexta, si es un medicamento homeopático tóxico, sí se puede intoxicar a la gente, ¿eh? Sí, no es, aunque algunos médicos tradicionales alópatas digan que no sirve para nada, claro que sí puede hasta perjudicar, ¿no? Ah, no, claro, inclusive hay un hospital nacional. No es nomás a su quitar. Hay un hospital nacional de miopatía, así que... ¿En dónde? En México, pertenece a la Secretaría de Salud Federal. Y es más, está dentro de la Ley General de Salud, está incluida las plantas medicinales, están incluidas la miopatía y están incluidas otras cosas, pero esas son algunas de ellas. Ah, la acupuntura, me olvidaba, también está incluida ya, ya está reconocida, pues. Ya está reconocida y también la acupuntura puede ayudar a la inflamación. Sí, también, claro, sí, exactamente por el mismo fenómeno, ¿no? Pero es una respuesta generalizada y además está muy bien estudiada en la acupuntura. Sí. Y me preguntan dónde localizarlo, doctor. Muy bien, bueno, con mucho gusto. Mi teléfono es 36377237. Mi correo electrónico es hector.solorsano.com Tiene su web también, ¿no? También tengo mi web, que es igual que mi nombre. hectorsolorsano.com Y también tengo mi Facebook, también. Y también le pueden escribir y demás. Sí, con mucho gusto, claro. Muy bien, bueno, pues, ¿qué nos queda para la próxima ocasión? O sea, la inflamación es el número tres. Número tres. Nos quedan dos factores todavía. Dos factores. Nos queda el factor de la disbiosis, o sea, los microbios, la importancia que tienen los microbios en nuestro cuerpo. No todos son malos, hay muchos que son buenos. Y la otra son las deficiencias nutricionales inducidas. Es decir, no nomás inducidas, deficiencias nutricionales. Porque mucha gente piensa que no le falta ningún nutriente. Entonces, bueno, hay que ver. Cada caso, ¿no? Cada caso. Hay que hacer un perfil nutricional, digamos. Exactamente. Personal. Ahora, por último, ¿la bromelina puede suplir el diclofenaco, el ibuprofeno y todo este tipo de antiinflamatorios alopáticos? Sí, en algunos casos sí. Yo lo acabo de explicar que en un estudio comparativo se compararon 10 diferentes antiinflamatorios y se vio que el más potente era la bromelina en ese estudio que se hizo. Y no daña el hígado. No, no, no. A diferencia de los otros, que son duros, ¿no? Bueno, en los casos más extremos, pues recetan la cortisona, ¿no? Claro. Sí, bueno, la cortisona ya es un diferente. La cortisona es una hormona y los otros dos son fármacos. Entonces, es diferente. Sí. Pero bueno, la bromelina... Usted es farmacólogo. Olvidaba ese pequeño detalle. Bueno, sí. Muy bien. Bueno, la conclusión es, la inflamación es buena. Se divide en aguda y crónica. Tenemos nutrientes que nos pueden ayudar, en este caso las enzimas, que no tienen efectos adversos. Aceleran la inflamación, no la inhiben, a diferencia, pues, de otros fármacos. Y tiene muchos otros efectos benéficos que ya vimos, principalmente diarrea del viajero, y principalmente de trombosis, alergias, asma, agregación plaquetaria, y todo lo que termine en itis, también se pueden beneficiar de la bromelina. Muy bien. Perfecto. Gracias, doctor Solorzano, por acompañarnos. Nos vemos, nos escuchamos hoy en 15, ¿no? Sí, Dios mío. 6 de febrero. Gracias, José Luis Vázquez, yo, Karen Barajas, en redes sociales. Gracias, Miriam Vega, en la estencia de producción. Soy Culieta Marón. Mañana los espero en punto de las 11 por el ojo de la cerradura. Hasta mañana. Hasta mañana.